bueno qué tal vamos a hacer un vídeo hoy y como lo prometido es deuda y os dije que iba a conseguir un fusil de mi amigo tito que si bien no me lo quedaba yo iba a pedirlo prestado bueno pues al final de cuentas el fusil está aquí os lo enseño el guaju 110 en todo su esplendor así que si tenéis un minuto o dos podéis seguirme en este vídeo y espero que os guste vale lo prometí ya que está ya si me quedo más adelante el fusil o no no lo sabemos todo depende de tito venga seguidme y y y y y Gracias por ver el video. Y lo tenéis. Me lo ha dejado mi amigotito. Lo vamos a poner a punto. Le vamos a cambiar las gomas porque estas gomas son muy gruesas. Son de 18. Le vamos a poner una goma de 16. Entonces, os dejaré aquí arriba. Aquí. Os dejaré el video en el que yo ya hago un cambio de gomas a dos fusiles. Al giro de Salvin Mar. Al que era negro y verde. Y al Striker de Ypsilon. Os dejaré arriba el link. O la llamadita para que le deje y veáis como se montan las gomas y demás. Simplemente deciros que lo que voy a hacer con el fusil es pulir un poquito, como veis aquí, las partes metálicas. Las voy a limpiar. Voy a sacar las gomas. Se las vamos a quitar. Vamos a poner a punto el mecanismo que veis aquí. Vamos a limpiar un poquito el fusil. Lo vamos a sanear. Y le vamos a colocar las gomas. Y una vez que tengamos el fusil montado, pues os enseño el fusil con las gomas. Las gomas serán estas que tengo aquí. ¿Vale? Ypsilon de 16 milímetros. Modelos Blizzard. Son unas gomas muy progresivas, muy potentes. Voy a ponerle obuses de cuerda, como le gusta a mi compañero Tito. ¿De acuerdo? Y vamos a ponerla a un porcentaje aproximado del 330 a 340. Para que no sea muy dificultoso cargarlo y que tenga un buen recorrido la goma. Y se encargue de elongar bien y de acompañar la varilla en todo momento en el disparo. Bueno, pues como os comentaba, al fusil hay que quitarle estas gomas. Que son de 18 milímetros. Se las vamos a sacar. ¿De acuerdo? Se las podemos dejar de repuesto. Por si vamos en el barco y se parte alguna goma. O se raja o lo que sea. Pues las tendríamos siempre de repuesto. Como veis, este fusil lleva la zona de... Donde se ponen las gomas. La lleva aquí. Que es una parte metálica. Está un poquito sucia. La vamos a limpiar un poquito. ¿Vale? La vamos a limpiar un poquito ahora. Y para meter la otra goma. Yo os digo, en este vídeo no voy a poner cómo se hace el nudo de las gomas y demás. Porque ya en el vídeo que os he puesto antes podéis verlo. Así que os voy a poner cómo se monta. Cómo se ponen las gomas. Cómo quedará el fusil. Sin cargarlo, obviamente. Fuera del agua no se debe de cargar. Y estas pequeñas aristas que tenemos aquí. Estas aristas que tenemos aquí en la zona y tal. La vamos a pulir un poquito con una lijita fina. Para que la goma al ponerse aquí, de ir con presión, no se lleguen a rajar. No tiene filo, pero si hay un poquito de canto más vivo aquí. En esta zona, por ejemplo. Aquí un canto más vivo. Y puede que corte por ahí. La varilla que lleva este fusil es una varilla Sigal Sud. De 7,5. El mecanismo, como os he enseñado antes. Pero esto es un Hermes. Gatillaje de este fusil. De acero inoxidable. Absolutamente todo. Tanto el guardamontes como gatillo, levas y mecanismos interiores. El fusil entero es una pieza monocasco en carbono. Como veis aquí. Aquí lo tenéis. Monocasco entero en carbono. Entero, entero, entero. Y la pieza frontal es una pieza que está insertada en el molde. Previsoriamente de carbono. Que esto es de acero inoxidable entero a la pieza. ¿Vale? La varilla se sujeta por este pasajilo por encima. Pasando por encima y después por detrás. Un carrete que es el Sigaledi. Normalmente usan el este, el Hermesula. Y es de 100 metros de capacidad de dinema de 1,5 milímetro. ¿De acuerdo? Tiene más de un milímetro y medio. Es la que lleva montado. La empuñadura. Completamente ergonómica. Anatómica. Mecanismo retrasado. No demasiado porque este fusil podía tener el mecanismo un poquito más retrasado. Y se le ganaría unos centímetros a la carga de goma. Pero bueno. Está bien. Está bien posicionado. No está mal. Es un fusil con bastante masa. Un fusil que hay que tener en cuenta su masa. Fuera del agua pesa bastante. Pesa bastante. Pero bueno. Dentro del agua es muy muy liviano. Y se maneja fácilmente. No deja de ser un fusil potente. Un fusil en medida 110. Y que actualmente. Bueno. Se fabrica por Carbontech. Y el precio es más elevado que antaño. Así que los poseedores de este fusil actualmente. Tienen muchísima suerte. Mi amigo Tito es uno de ellos. Y algún día. Los tendréis aquí para que los veáis. Pero mío. ¿Verdad Tito? Te mando un saludo. Pues eso. Vamos a coger las gomas. Las voy a montar. Y se las voy a colocar. Y os las enseño. ¿De acuerdo? Pues para hacer el cálculo de gomas. ¿Vale? En este fusil en concreto. Yo ya he medido con la cinta. ¿Vale? He medido la distancia que hay. Desde lo que sería el cabezal. Donde se alojan las gomas. Aquí. Desde el cabezal. En la zona donde se alojan las gomas. Hasta el último tetón de carga. ¿Vale? El último tetón de carga está aquí. Y resulta que es un 110. Pero tiene 113 de distancia. ¿De acuerdo? Tiene 113 centímetros de distancia. Entonces teniendo en cuenta esa premisa. Tendríamos que poner aproximadamente un 330. Un 340 de estiramiento. De coeficiente de estiramiento. Aquí está la calculadora. Esto es muy fácil. La medida que tenemos que tomar como referencia. Sería la distancia que hay de cabezal a tetón. ¿Vale? Y sería 113. ¿Vale? Que sería. Lo ponemos aquí. 113. ¿De acuerdo? 113. Multiplicamos por 2. ¿Vale? Porque son una goma a cada lado. O sea. Son dos bandas. Eso hay poca gente que lo entiende. Pero las gomas son una a cada lado. ¿Vale? Pues entonces lo tenemos que multiplicar por 2. Lo multiplicamos por 2. Multiplicamos 113. 113 por 2. ¿Vale? Esto nos da un total de 226. ¿Se ve ahí? 226. Y ahora eso hay que dividirlo en el coeficiente que queremos. Como yo quiero poner un 340 entre 3.4. Lo dividimos entre 3.4. Y nos da un total de 66,47. 66 centímetros con 47. Por lo tanto. Cada goma debería de medir 66,47 en total. Para un coeficiente del 340% en este caso. De este fusil. Por el recorrido que tiene de 113. Yo la voy a nivelar a 65. Siempre me gusta quitarle un pelín por el tema del nudo. ¿Por qué? Porque siempre ponemos el nudo. Yo pongo el nudo más justo posible. A la distancia externa de lo que es la goma. Hay gente que pone el nudo muy arriba. Yo no. Yo lo pego más. Entonces pondré unos 65, 65,5. Con la idea de biselar bien la gomita corta. Y después poner el nudo en el mismo ángulo externo. Ahora lo vais a ver. ¿Vale? Venga. Bueno. Pues vamos a cortar las gomas. Tengo aquí la máquina. Para biselar el finito. El finito este que os he dicho. Para ser biselado. Y una vez que tenga el biselado de las gomas. ¿Vale? Y las tenga cortadas a 65,5 aproximadamente. Os enseño como quedar la goma. Y después os pongo. Bueno. Os pondré un poquito. Como pongo los nudos en los filos. En los bordes. Y como se aprieta el nudo. Aunque ya lo puse en el vídeo. Que os puse antes. Pero bueno. Para que veáis por encima. Y así que el vídeo queda un poquito más completito. Y os guste un poquito más. ¿De acuerdo? Aquí vais a ver como biseló la goma. Encendemos la máquina. Y ahí tenéis. Ponemos un destornillador en la punta. ¿De acuerdo? De la goma. Para que la goma quede lo más recta posible. Y le damos un biselado. Como el que le estoy dando yo. Ahí. Que no se coma mucha goma. Porque la parte blanca de la goma. Externa. ¿Vale? Es la que cubre el látex. Y la que lo protege de los rayos ultravioleta. ¿Veis? Así es como debería de quedar la goma. De esta forma. ¿Sabéis bien la cámara? Sí, ¿verdad? De esta forma. Y con este biselado. ¿De acuerdo? Pues nada. Continúo con los demás. Con las otras puntas. Y os lo enseño. Bueno, pues ya habéis visto las dos gomas en sus cuatro extremos. Biseladas. Aquí las tenéis. ¿Vale? Como a mí me gusta. Están completamente biseladas. Y en este caso. Mi compañero no quiere los obuses cónicos. Que yo uso nuevamente de aceleros inoxidable. Quiero obuses de cuerda. Entonces. Haremos. Cuatro obuses de cuerda. Los meteremos dentro. Y una vez que los tenga metido dentro. Os enseño. ¿Vale? Los obuses de cuerda. Es muy simple. Cogeis dinema de dos o de tres milímetros. Dos y medio. Dos, dos y medio. Tres milímetros. Depende de la goma. Este no es un agüero muy grande. Con lo cual. Si no es un agüero muy grande. Si podríamos inserir una. Una dinema un poquito más gruesa. Hacemos una coca simple. Cortamos el extremo. Quedamos la puntita. Y la inserimos con la punta de un destornillador. Con un bolivic vacío. O sea. Con lo que sería el portaminas de un bolivic. Metemos el obus. Y después. Hacemos el nudo. Yo os digo como. Os voy a recordar como se hace el nudo. ¿Vale? No os preocupéis. Aquí tenemos. El obus. Quemamos bien las puntas. Las quemamos bien. Sin que haya pico. Y que queden bien romas y bien redondeadas. Ahí lo tenéis. Bien romas y redondeadas. ¿De acuerdo? Que no deje aristas para que no pique la goma por dentro. Repetimos el proceso. Ahí lo tenéis. Quemamos bien. Y señores. Esto. Esto de aquí no se va. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. Ahora solo coger e introducir los obuses dentro de las gomas. Aquí tenéis. Los cuatro obuses. ¿Vale? Aquí ya están. Hechos. Los cuatro. Y con el mismo tamaño. Cogemos las gomas que tenemos aquí. Y ahora vamos a introducirlos dentro. Hay que lubricar la goma por dentro. Con un poquito de spray de silicona. Yo uso spray de silicona. Lo inserimos con un tubo de bolivit, por ejemplo. O con un destornillador. Hay también algunos aparatitos que es para poder introducirlo. Yo lo tengo. Pero yo con un destornillador me va muy bien. ¿Vale? Os lo enseño. Este es el spray de silicona. Se echa dentro de los agujeros de las gomas. Que es donde vamos a... ¿Vale? De la primera y de la segunda goma. ¿Vale? Después echaremos también alrededor de la goma. ¿Vale? Simplemente para poder hacer el nudo. Aquí tenéis el ejemplo del body big. ¿Veis? El cabito de atrás de la dinema. Lo insertamos dentro. Con lo cual queda dentro del boli. Cogemos la punta de la goma. Y metemos hacia adentro. Ahí lo tenéis. El obús. Y ya la goma está dentro. Ahora cogemos un punzóncito. Un punzón de esto. Uso yo. Y sacamos hacia afuera. En la medida que queramos nuestro bus. Lo hacemos así. Con el punzón. Y como está lubricado. Pues lo sacamos hacia afuera. La cantidad que queramos. Por ejemplo. Así de acuerdo. Porque cuando después pongamos el nudo aquí. Y apretemos. Se va a insertar un poquito. Lo sacamos un poquito. Y ahí lo tenemos. Así que. El portaminas del body big. Nos viene muy bien. Bueno. Una vez que tenemos ya. Los cuatro buses dentro de la goma. Como veis. Ya están colocados. Un obús. Otro obús. Ahí está. ¿Veis? Están los buses dentro de la gomita. Todos. Pues. Ya pasamos directamente a. Bueno pues. Hacer los nudos. Los nudos constrictores. Para que. Estos nudos no se salgan. ¿Vale? Os enseño como se hace el nudo constrictor. El nudo constrictor es muy sencillo. Yo lo que voy a usar es poliéster. Porque. Perdón que salga un poquito del plano. Poliéster. Que es esto que está aquí. Y con este poliéster hacemos. Unos tramos. Suficientemente largos. ¿Vale? Y hacemos. Por la mitad. ¿Vale? Hacemos una comba. Aquí. Otra comba. Aquí. Una comba y otra comba. Montamos esta sobre esta. Queda las dos combas. Y este cabo. Que tenemos por aquí. Lo pasamos por la primera comba. Esta de aquí atrás. Lo pasamos. Lo pasamos. Y ya. Tenemos. Para ponérselo a la goma. ¿De acuerdo? Aquí os voy a enseñar. Cómo se pone. Y cómo se hace el nudo de lobus. Se mete la coca por aquí. Mira. Se mete por aquí. Por debajo. Se le da. Una vuelta. Ahí lo tenéis. La coca por debajo. Se le da una vuelta por detrás. Así. ¿Veis la combita esta que hace aquí? Se le pasa la dinema por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Y se mete por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Se mete. Y está hecho. ¿Lo veis? Entonces. Cuando cerremos aquí. Esto. Contra más apretemos. Más cierra. ¿De acuerdo? Ahí tenéis también el nudo. Para la cuerda de lobus. A lo de la goma. Pues nada. El vídeo. Hoy iba. En este caminito. En este camino. Sobre. Cómo configurar. Este fusil. El Wahoo. Ya lo tenéis aquí. Con sus gomas. Ypsilon Blizzard blancas. Las tenéis aquí. Ya montadas. ¿De acuerdo? Aquí están. Al 340%. La verdad. Es que. Le quedan preciosas al fusil. Las gomas blancas. Resaltan muchísimo. Mi amigo dice. Que con las gomas blancas. Y los. Y los destellos blancos. En el traje y demás. Se le acercan mucho más. Los dentones. En la zona de Murcia. Y si él lo dice. Por algo será. Os emplazo al próximo vídeo. ¿De acuerdo? Aquí en Cádiz. Hay mucho levante. Y. Y este fin de semana. Por lo menos aquí por tierra. En la capital. No se puede. Porque. Está. Está tremendo. Os voy a dejar unas imágenes. Ahora aquí al final. Para que veáis. Como está el levante. Con marea baja. Y nada. Pues emplazo al próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que me apoyéis. Que le deis un buen like al vídeo. Que lo compartáis. Y. Continuamos. Un saludo. Reisud. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.